estas son las cinco de la gente hoy está el señor Prince Royce saben que ustedes pueden mandar sus preguntas vía twitter a mi twitter personal Max Hueta o si no a la cuenta oficial de billboards es arroba latin billboards preparado para las cinco preguntas de la gente preparado vamos vamos International love pregunta si pudieras cambiar algo de tu vida que sería y por qué creo que no cambiaría nada creo que de verdad que que no no soy una persona que que miro hacia atrás y digo guau debería cambiar esto creo que todo sucede por una razón todo sucede por algo positivo no entonces para mí de verdad que me siento muy bendecido tengo mi familia tengo salud y de verdad que me siento bien y no cambiaría nada princesita Ronnie dice a qué edad fue tu primer amor mi primer amor fue a los 15 años a qué edad fue tu primer beso mi primer beso beso oficial oficial sería creo que fueron a los 13 13 años por qué beso hay un beso que no fue oficial no un beso hay chicas que en kindergarten un besito aquí desde kinder no no pero en kindergarten no fue no fue un beso oficial ah bueno ok fue un beso no oficial un beso no oficial porque esta pregunta hablando de cosas oficiales y no oficiales y no oficiales viene justo cuál ha sido la mayor locura que ha hecho una fan por ti para mí no lo llamaría locura creo que lo llamaría mucho amor muchas chicas me han robado besos me han quitado la camisa me han arruñado creo que pero no lo veo como locura no de verdad que es una bendición y reconozco que se emocionan no entonces para mí ver que reaccionan así me llena de felicidad a mí me gustaría tener un poco de esa bendición pero bueno pero eso quiere ser la locura no oficial porque hay una locura no oficial no no oficial no se puede decir en televisión no 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 broma no 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 hay ningún oficial pregunta mi amiga Prince Royce de Panamá dice con qué canción de otro artista te sientes identificado y por qué el disco para mí sería thriller michael jackson ustedes van a decir que no pero yo voy a decir que sí sabes hacer el moonwalk el moonwalk lo hacemos juntos señores y la última pregunta de el 5 de la gente es pregunta el señor roberto pelufo para conquistar una mujer es mejor tener linda cara linda voz o mucho dinero mmm creo que para conquistar una mujer sería tener lindo corazón ah bueno él dijo linda corazón pero se debe decir mucho dinero Prince Royce muchísimas gracias esas fueron sus preguntas y les aseguro que el señor Prince Royce las va retuitear para todos ustedes gracias hola amigos soy Prince Royce invitándonos a los premios billboard de la música latina solo aquí en telemundo el 26 de abril no te lo pierdas 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 no te lo pierdas